Si tú no tienes sembrado en el corazón que estás defendiendo una causa justa, que estás protegiendo a tu pueblo del terrorismo, que con tus acciones evitaste que murieran seres humanos inocentes, que todo lo que tú hacías era proteger a Cuba, y en definitiva por eso, ¿por qué te van a sancionar? Si tú no estás convencido de eso, tú pereces en la prisión. La verdad que es un placer poder estar hablando con Ramón Labaniño Salazar, que está presentando este libro, Hombre del Silencio Diario de Prisión. Lo que implica es historia, y la verdad que poder hablar de tu historia en el contexto de los 60 años de la Revolución me da la sensación que lo vuelve muy interesante, y sobre todo tratar de entender un poco. Primero, un placer y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Primero es un honor aquí conversar con ustedes. Bueno, mira, este libro representa el diferente de Cuba a Estados Unidos. Si vas a la esencia, es una denuncia de todas las atrocidades que el imperialismo norteamericano ha cometido contra la Revolución Cubana. Actos de sabotaje, del mismo bloqueo, bombas en hoteles, bombas en restaurantes, asesinatos políticos a nuestros líderes, intentos de asesinatos políticos a nuestros líderes, e incluso uno de los episodios que pudimos detener era un barco y un explosivo en el puerto de Miami que querían ponerlo en el puerto de Cuba. O sea, todos estos actos que iban a dañar la integridad de nuestro pueblo pues era el motivo de nuestra lucha dentro de Estados Unidos. Caímos presos, se nos acusaron, se nos acusó falsamente de actos de espionaje que nunca jamás en la olla nosotros tuvimos nada que ver con espionaje porque en primer lugar nosotros no buscábamos nada secreto. Nosotros perseguíamos terroristas y evitábamos que los terroristas atacaran Cuba. Eso es, en el máximo de los casos, es un luchador antiterrorista defendiendo a tu patria, que es una cosa que es legítima en cualquier parte del mundo. Y este libro trata sobre los años de prisión, o sea, después que fuimos condenados a penas salvajes. Por ejemplo, lo que yo les decía, Gerardo Hernández tenía dos cadenas perpetuas más 15 años. Dos cadenas perpetuas más 15 años es morirse dos veces, volver a nacer hace 15 años. Es una cosa ilógica, ¿no? Y es así, o sea, es la bestialidad imperial, la irracionalidad de un sistema supuestamente de justicia que usa todos los mecanismos para castigar a cinco hombres en nombre de un pueblo porque no nos obligamos nunca, porque lo aprendimos en Fidel, que nunca nos vamos a obligar, que nunca nos vamos a rendir y por tanto se enseñaron con los cinco. Después que nos sentenciaron a estas condenas tan salvajes, nos mandan para las prisiones y este libro es eso, una prisión que aunque nosotros somos presos políticos, no estábamos en prisiones políticas, nosotros estamos en prisiones de máxima seguridad rodeados de criminales, o sea, los criminales... Narcotraficantes... Narcotraficantes, asesinos, violadores, asaltantes de bancos, de todo. ¿Cómo fueron esos años, Ramón? Chicos, muy difíciles, la verdad, para acá todo es muy difíciles, muy difíciles porque uno vive una tensión constante, o sea, es un periodo muy complejo que tú estás mirando para los lados a ver si van a atacar a alguien, si van a matar a alguien, si hoy van a cerrarte, si no van a cerrar, si te pueden dañar a ti físicamente, o sea, es muy complejo. Y sobre todo la psicología criminal de los presos, que es totalmente diferente a la psicología de una persona normal. Saber convivir con eso, saber, por ejemplo, vas al comedor y no puedes sentarte en las mesas. Aunque las mesas estén vacías, no te puedes sentar porque cada mesa pertenece a una mafia. O vas a la yarda, lo que es la yarda, para hacer deporte y tú ves las canchas de jambor vacías, pero no puedes jugar porque esa gancha pertenece a una mafia, una mafia mexicana, o la de los musulmanes, o las mesas afuera. Hay códigos que no puedes violar, todo es un problema, es muy complejo. Y en ese sentido, Ramón, digo, a ver, ¿qué era lo que te permitía mantener la cabeza con las convicciones claras? Digo, porque tantos años realmente es una lucha inclusive casi personal, ¿no? Me imagino estando ahí adentro. Es muy personal. Yo pienso que el convencimiento que estás defendiendo una causa justa, de verdad. Si tú no tienes sembrado en el corazón que estás defendiendo una causa justa, que estás protegiendo a tu pueblo del terrorismo, que con tus acciones evitaste que murieran seres humanos inocentes, que todo lo que tú hacías era proteger a Cuba, y en definitiva por eso, ¿por qué te van a sancionar? Si tú no estás convencido de eso, tú pereces en la prisión. Es una lucha por mantenerte incólume, incluso psíquicamente, de aprender a vivir en ese medio, pero que no se te emprenden las cosas negativas de un criminal. O sea, tú tienes que aprenderte el código, pero no la conducta. A ver si tú me entiendes, ¿no? Tú tienes que decir, bueno, espérate, ¿cómo actúan esta gente? Y cómo tratar de lidiar con ellos, pero después que esto se te olvide, no traerlo para la calle, porque al final te miras convencido tú mismo en un criminal. Entonces, eso es lo más difícil. Y Ramón, ¿recordás el día ese en el que te dijeron que ibas a volver a Cuba? Oh, sí, claro. El día más importante, el día más alegre de nuestras vidas. Bueno, yo estaba en el cuarto, en la celda, siete de la mañana, siete y media. Llego un guardia y me dice, recoge tus cosas que te vas. Pon el reloj en el locker y recoge. Ya eran 16 años presos, entonces cuando hay el momento, el momento, tú no lo crees, ¿no? Porque tú te pones como un estado de negación. Y efectivamente, bueno, salí, me cambiaron de ropa. Y cuando me ponen las cadenas, me he encadenado las pies, las manos, me sienten en un lugar y yo escucho que un guardia le dice al otro. A este hombre es un caso interesante porque llamaron desde las seis y media de la mañana, desde la Casa Blanca, y hay que ponerlo en el aeropuerto más cercano lo más pronto posible. Entonces, ya, ya, tú vas a decir, entonces, Casa Blanca, el aeropuerto más cercano, te dicen, eso es Cuba, ¿no? La ecuación es Cuba, aquí no hay otra cosa. Y ahí te empiezas el estado de felicidad, ¿no? Y bueno, ahí nos sacaron rápido para otro aeropuerto. Llegamos al hospital de Carolina del Norte, al otro día salimos para Cuba. Pero una emoción tras otra, una emoción tras otra. Y bueno, la felicidad más grande es cuando ya aterrizamos en Cuba. ¿Cuál fue la primera cara que viste cuando aterrizaste en Cuba? Bueno, la primera cara realmente fue la del compañero que nos recibió en el aeropuerto, que fue el que hizo, digamos, toda la parte de protocolo, ¿no? De intercambio con... Y él nos explicó todo el proceso. Todo, que había sido un proceso muy largo, muy incluso secreto, por las características de nuestro proceso, ¿no? De las negociaciones. Pero que felizmente, bueno, Estados Unidos y Cuba ya habían logrado un acuerdo. E incluso el proceso este marcó un inicio en las relaciones nuevas con Estados Unidos, una extensión, digamos, una política nueva de la administración Obama con el gobierno cubano, que también formamos parte de alguna manera de ese proceso importante en la historia de Cuba. Y eso también nos recoge el libro. O sea, 60 años de revolución están ahí. Está ahí el amor del pueblo, el amor de familia, el amor de la solidaridad que nos quiso atraer. Libres nuevamente, pero sobre todo las cosas, con todo respeto. Y en ese hotel quiero terminar, yo siempre termino así. Y es el amor de Fidel. El más grande, el más universal. Con respeto solamente a nuestro José Martín. Pero Fidel fue el que un día dijo, volveríamos, volvimos comandantes. Aquí estamos, echando la pelea como él nos enseñó en charla. Y luchando siempre por derrotar al imperialismo en todas sus formas, neoliberales, fascistas, recontrafascistas. Y ahí estaremos nosotros peleando. Así que, viva Fidel, viva Fidel y viva Fidel. Gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo a ustedes.